universitario y analista en seguridad. Estamos conversando sobre declaraciones el pasado miércoles del presidente Bernardo Arevalo que indicó que ofrece reformar el sistema penitenciario en Guatemala, reconociendo que allí está el foco de problemas de inseguridad y la corrupción. Ahora, tengo valiosos puntos de vista, doctor Morales, que le comparto. Héctor García dice que se depure el sistema a través de evaluación del desempeño, examen de toxicología al personal, polígrafo, examen psicológico, los que tengan actos de mal comportamiento, retirarlos y con los pocos que queden, establecer un instituto penitenciario basado en una carrera. Y por favor, independícelo del Ministerio de Gobernación, pero hágalo. No ofrezca la campaña política, ya pasó. Ya es presidente, ejecútelo. Y por parte, Juan Coronado también da un valioso aporte. Dice, buen día, me cuesta creer que al tener buen salario solucionaría actos corruptos. Si no, los altos funcionarios no fueran corruptos. A todo empleo público, sin excepción alguna, deben de hacerles pruebas de confiabilidad de manera sorpresiva. Esos son algunos de los puntos de vista, doctor Morales. Totalmente de acuerdo con los internautas. Definitivamente estoy muy de acuerdo de que así debe de ser el procedimiento para la selección del personal, el reclutamiento de ese personal penitenciario. Y debe pasar una serie de pruebas y periódicamente el polígrafo para determinar si está o no está vinculado a estructuras criminales. Ese es una manera muy eficiente de mantener el control del sistema penitenciario. Empezando por los mismos funcionarios públicos, que deben de ser personas probas, personas honradas, personas honestas. Porque de lo contrario, terminan contaminando al propio sistema penitenciario. Y no digamos la población reclusa, la cual debe ser clasificada por perfiles criminales y colocarlos en los centros penales que deben de ser para ese tipo de personas que están vinculados en las talachas, en las extorsiones, en las vejámenes, en ese control que quieren hacer de los diferentes centros penales. Deben inmediatamente actuar. Y por eso le decía, ahorita en los primeros, los primeros días, por lo menos los primeros 100 días, deben actuar de una manera contundente. Ya, aquel que es funcionario penitenciario y está vinculado a estructuras criminales, es inmediatamente sancionarlo y de una vez denunciarlo y hacer un proceso, un proceso en su contra. Porque es inaudito que un individuo sea guardia o funcionario penitenciario y esté vinculado también con la corrupción de los mismos privados de libertad o dentro de esas estructuras criminales. Eso es lo primero que tiene que hacer. Entonces, el otro aspecto fundamental, lo que decía el internauta, es algo muy interesante. Desde hace mucho tiempo, para ser exacto, les soy honesto, desde mi administración, se presentó un plan para transformar el sistema penitenciario basado en un plan estratégico. Y entre uno, una parte fundamental de ese plan estratégico era crear el Instituto Nacional Penitenciario. Le estoy hablando del año 2000, más o menos, lo presentamos nosotros en el año entre 2009 y 2010, por ahí lo tengo, ya, una forma de cómo generar el nuevo Instituto Nacional Penitenciario y ya no depender precisamente del Ministerio de Gobernación, que es lo que en muchos países sucede. La mayoría de países tienen en su estructura, ¿verdad?, de seguridad y justicia, un Instituto Nacional Penitenciario y que el funcionario que llegue tiene que tiene que estar ahí por lo menos cinco años para realmente llevar a cabo una reforma penitenciaria. Porque es imposible que un funcionario que llega tarde seis a un año, ese es el promedio de que dura un director general dirigiendo el sistema penitenciario. Se ha hecho cálculos que entre el promedio es un año en el cual se encuentra un director general al frente del del sistema penitenciario. ¿Qué se puede hacer realmente en ese año? Un año es el promedio. Han habido directores que duran nada más tres, cuatro meses. ¿Ya? ¿Y qué puede avanzarse de esa manera? Nada. Entonces, por lo menos para realmente hacer algún tipo de transformación se necesita cinco años y para eso se requiere entonces que dejar que sea dirección general, sino que te transforme en Instituto Nacional Penitenciario. ¿Ya? Que sea no político. Por favor, eso sí hay que entender. El trabajo penitenciario es netamente técnico. ¿Ya? Si bien es cierto, es un puesto de confianza, pero no debe ser político. Porque si no, entonces llega cualquier personaje que utilizando el sistema político partidista llega a ocupar esos puestos. Y por eso es lo que usted dijo anteriormente, el sistema penitenciario cuando está de por medio las decisiones políticas partidistas, pues entonces se convierte, como usted bien lo dijo, entre paréntesis, un hueso muy carnoso. Sí, sí. Cuando verdaderamente lo que debemos escoger, no solo técnicos penitenciaristas con esa vocación de servicio, de servicio público, y debe ser tanizado, o sea, debe ser investigado al ciento por ciento para evitar que llegue a ahí a dirigir el sistema penitenciario y vincularse a esas estructuras criminales y salir con maletas de plata, como usted lo dijo, de dinero, ¿no? Entonces, ahí es precisamente lo que debe tener mucho cuidado el ministro que selecciona a un director. Y no solo él, sino en muchos de las instituciones que están vinculadas al mismo Ministerio de Gobernación. Todos deben de ser ya investigados a profundidad. Y esto es exactamente entonces lo que se requiere en la reforma penitenciaria, que se le entre de lleno, que se realmente se lleve a cabo esa política nacional de reforma penitenciaria, que un día se hizo, ¿ya? Y se quedó en stand-by. Ese aparece por allá por el año dos mil quince, si no mal recuerdo, ¿ya? Habría que evaluarla a través de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario y ver si realmente se ha cumplido algo, porque el papel aguanta con todo, ¿ya? Pero si no hay financiamiento, no vamos a poder cambiar y reformar el sistema penitenciario. Ahora, doctor Morales, sí, dos puntos, ya estamos casi llegando al tiempo final. ¿Cómo podría hacerte, para retomar acá idea genial que hubo en los años 70, 80, y usted lo decía al inicio de su intervención, de convertir las prisiones, porque el término prisión hasta suena así muy peyorativo, muy degradante, de convertir las cárceles en centros de rehabilitación? Porque recordamos que antes se llamaba centro de rehabilitación incluso hasta granjas, porque se ponía al reo a trabajar, a producir, incluso, muchas veces algunos se graduaban con títulos universitarios estudiando dentro de las cárceles. ¿Cómo retomar eso mismo para que no siga pasando? El presidente Arevalo tiene una oportunidad genial para esto, porque los reos se mantienen sin hacer absolutamente nada, y hay que reconocerle que una mente ociosa es más que peligrosa. ¿Cómo volver a retomar eso que los visionarios de antes aplicaron? ¿De rehabilitar al reo realmente a través del trabajo, a través del estudio? Es que fíjese que realmente, insisto, de los principios de la ley del régimen penitenciario 33-2016, es fundamental entender que los principios son la rehabilitación. Ese es el principio fundamental de cualquier sistema penitenciario. No es en sí únicamente mantenerlos encerrados las 24 horas, sufriendo. No, esa época ya pasó. Esa es la época antigua, si usted lo quiere decir. Realmente, realmente lo que es la administración y ciencia penitenciaria actualmente va enfocado a la rehabilitación permanente de privado de libertad. Hacer que una persona ingrese con esos defectos negativos, por lo cual entró a una prisión y devolverlos a la sociedad como una persona nueva. Esa es la doctrina penitenciaria. Ahora bien, la falla está en que, insisto, cuando las personas que son asignadas a las diferentes subdirecciones, y vamos a tomar en consideración la subdirección de rehabilitación, llegan a esos puestos sin el conocimiento previo y experiencia de lo que es la dinámica penitenciaria, ¿qué puede usted pedirle entonces a ese subdirector? Que por el hecho de tener un título de psicólogo, puede ser sociólogo, puede ser político, puede ser abogado, cree que ya sabe toda la teoría penitenciaria. Eso es falso, totalmente falso. Se necesita experiencia. Una persona que tenga experiencia de gestión pública, generador de proyectos, que sepa de criminología penitenciaria, que sepa del derecho penitenciario, que sepa verdaderamente saber a qué es lo que se va a involucrar. Y debe entonces empezar a generar un programa efectivo de rehabilitación social, donde esté vinculado no solo al individuo en ese proceso de transformación, que empiece desde lo que es la clasificación, de acuerdo a su perfil criminológico, y luego las unidades de criminología deberían empezar a preparar el plan de atención individual, también llamado plan de atención y tratamiento individual, a través de los equipos multidisciplinarios. Y estos deben de trabajar conjuntamente para que el individuo vaya rehabilitándose. Y luego, entonces, todo ese programa en los centros de cumplimiento de condena deben de caminar de una manera estándar en todo el sistema penitenciario, porque actualmente se hace, se llevan a cabo algún tipo de programas, llamémosle pequeños programas, porque no es un gran programa, o proyectos de rehabilitación en los centros penales de cumplimiento de condena. Estos centros, como lo que usted decía, las famosas granjas de rehabilitación, que ya ese nombre se llamó en los años 70, dejó de llamarse, y son centros de cumplimiento de condena, de acuerdo a la ley del régimen penitenciario. Y es aquí precisamente donde se debe vincularse ese tipo de programas. Anteriormente teníamos nosotros un programa ya denominado lo que es el cooperativismo, como penitenciario. Funcionó, porque funcionó. Realmente no solo se trabajaba en función de darles oportunidad de estudio, sino que también de trabajo. Y lo que se producía en estos cooperativas penitenciarias era, se distribuía afuera. Esto generaba un tipo de ahorro y un tipo de dinero para que ayudara a su familia y también se ayudaban ellos al interior. Entonces, creo que esta combinación entre trabajo y estudio no solo le ayuda al cuidado de libertad a estar ocupado, sino que también empezó a trabajarse en función de la rehabilitación y además la reducción de condenas. Recordemos que en el sistema penitenciario por un día de trabajo o estudio, perdón, por dos días de trabajo o estudio se reduce uno. Entonces, acá, si usted entra con cuatro años, perdón, con diez años, puede ser solo cinco años, siempre y cuando usted tenga buena conducta, haya estado vinculado a un programa de rehabilitación, haya trabajado y haya estudiado. Y esto, entonces, le ayuda a usted a reducir su condena a un 50%. Todos los privados de realidad tienen derecho a solicitarlo para que se disminuya su condena cuando tenga por lo menos la mitad o tres cuartas partes de su condena. Y ahí se va reduciendo. O sea, que hay mucho que hacer y creo que sí se puede transformar el sistema penitenciario. Yo tengo fe de que en el actual gobierno con el señor presidente Arevalo se logre cumplir esa meta. Creo que el presidente Arevalo tiene una visión de Estado. Y qué mejor que una primera muestra será transformar el sistema penitenciario que muchas veces se ha quedado abandonado a su suerte. Y nadie por él. Creo que es el momento de que todos tengamos una participación directa o indirectamente en lo que es la seguridad de Guatemala. Seguridad implica la seguridad ciudadana, implica la seguridad que ejercen las instituciones de seguridad pública, que nos vinculemos todos porque acá es un compromiso de todos los guatemaltecos transformar a nuestro propio país. Nadie va a venir del extranjero a transformarlo si no somos por nosotros mismos que contribuimos y colaboramos a transformar el Estado mismo y partiendo de qué? De las instituciones. Pero todos tenemos que empeñarnos a contribuir y colaborar para que sea una realidad esta transformación.